Gracias, señor presidente. Por supuesto, dar la bienvenida al señor consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación y, por supuesto, a todo su equipo. Y quiero comenzar la intervención reconociendo el esfuerzo que ustedes han hecho en una consejería tan importante para este ejercicio 2015. Reconozco el esfuerzo y, además, se lo agradezco, pero siento que este esfuerzo no haya sido una constante a lo largo de su legislatura en materias tan importantes como las que le competen a sus direcciones generales, al Instituto de Fomento y a la Dirección General de Turismo. También tengo que reconocerle a usted y a todo su equipo y a su Gobierno el gran manejo a la perfección de los ciclos políticos presupuestarios, que explican perfectamente el recorte brutal en absolutamente todas sus consejerías al principio de legislatura para simular en esta última un ligero ascenso presupuestario, presentando unos presupuestos totalmente electoralistas que, aunque mi deseo es que se puedan ejecutar, dudo que terminemos el año con todos ellos ejecutados. También parte usted, señor consejero, de una situación incomplicada, ¿por qué no decirlo?, con un Gobierno muy cuestionado por la implicación de personas imputadas en su gestión y una consejería salpicada por presuntos casos de corrupción. Difícilmente pueden ustedes, señor consejero, por mucho que maquille los presupuestos, dar confianza a los ciudadanos de esta región –y eso es muy triste para absolutamente todos los políticos en lo que se refiere a la gestión de dinero público–. Permítanme que haga, adaptándome al tiempo del que disponemos, un rápido análisis comparado de la evolución presupuestaria de esta legislatura en los programas de la misma. Y es justo hacer un balance de legislatura para saber de dónde partíamos y desde dónde nos dirigen las políticas que usted plantea. Yo también, como usted ha hecho, me apoyaré algunas cifras en las que eran grandes cifras y hoy han dejado de serlo. Bien, si entramos al detalle comparando el presupuesto de gastos por programas, seguimos observando claros recortes en ámbitos claves de la economía regional. De estos presupuestos no se traduce el tan prometido, el tan necesario y el tan esperado apoyo para el desarrollo económico de la pequeña y de la mediana empresa. En nuestra región no olvide que de esta consejería dependen el impulso de futuro y el desarrollo económico de nuestra comunidad. Sin embargo, los presupuestos que presentan para 2015 suponen un recorte de los gastos en la promoción de la actividad empresarial y la actividad económica, que no hacen sino agudizar la recesión en la que se encuentre la economía regional. A su vez, el aumento, pero insuficiente, de gastos previsto en algunas partidas imposibilita el desarrollo de algunos programas, a no ser que se lleven a cabo, como bien saben ustedes, a través de esa dosis de economía creativa. Pero, aun acertando en sus previsiones de ingresos y gastando lo que dicen que van a gastar en esta consejería, quedamos, señor consejero, muy lejos de los presupuestos de inicio de legislatura. El programa de innovación y desarrollo tecnológico en esta legislatura ha pasado de 1.667.000 euros a 1.077.000 para 2015, lo que supone un recorte de más de medio millón de euros. En investigación científica, señor consejero, pasamos de 9.960.000 euros a 4.775.000 euros, 5,2 millones de euros menos. Un recorte en esta legislatura de más del 50%, a lo que hay que sumar la casi desaparición del programa de política científica, que pasa de estar dotado con 1,5 millones en 2011, principios de legislatura, a la ridícula cifra de 9.731 euros en 2015. Otro ámbito de gran importancia, también castigado de forma incomprensible en esta legislatura, ha sido el de la planificación y ordenación industrial, programa que pierde más de 10 millones de euros, pasando de 14,4 millones en los presupuestos de 2011 a los 3,6 para 2015. Un recorte del 75% en planificación y ordenación industrial difícilmente explicable, teniendo sobre la mesa un plan estratégico. En otros tiempos y con mejores números, señor consejero, no han podido dar total cobertura a las líneas de actuación, ni han podido cumplir los objetivos fijados en las memorias que ustedes presentaban año tras año. Dudo que ustedes puedan cumplirlos ahora con estos presupuestos más escasos. Coincido con ustedes en que estamos en una consejería clave para la recuperación económica, una consejería importantísima para la reactivación de la economía y para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Pero, una vez más, viven ustedes de espaldas a la realidad y presentan con complacencia unos presupuestos que ni tan siquiera se aproximan a los presupuestos de inicio de legislatura. Le indico, señor consejero, que siempre hay que compararse con los mejores años y no con los peores, porque si nos comparamos con los peores, evidentemente siempre mejoramos. Para que los presupuestos de su consejería acompañen a la realidad y al contexto al que nos enfrentamos en esta región, tendrían que tener voluntad de avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y social que apostara por las ventajas competitivas que ofrece nuestra región. La pena es que esta consejería, contando con los instrumentos necesarios y oportunos, no aporta ni invierte en ellos con la suficiencia necesaria. Y una muestra son los datos que le voy ofreciendo. La situación de la pequeña y mediana empresa en nuestra región es, a día de hoy, como conocen, muy complicada. Nuestras empresas enfrentan un difícil acceso al crédito, a graves problemas de impagos y a la precariedad de los sistemas de apoyo que desde la Administración regional se ofrecen. Una situación que se ve agravada por el desamparo de nuestros investigadores y de las redes de innovación y el menor consumo interno, fruto del desánimo ciudadano. Consumo ciudadano. Consumo ciudadano que durante esta legislatura han motivado, dotando el programa presupuestario Promoción del Comercio, con poco más de millón y medio de euros, cuando en 2011 el señor consejero tenía presupuestado cerca de siete millones de euros, un 77% menos que en el inicio de legislatura. Y en lo que respecta a defensa del consumidor, en esta legislatura recortan en el subbalance final un 20%. Con lo que nos encontramos, señor consejero, con unos presupuestos para esta consejería que resultan insuficientes, aunque reconozco que son mejores que los del ejercicio 2014, para atender las necesidades de la región, sobre todo en materia de innovación y política científica, planificación industrial, comercio y artesanía. Al contrario de lo que ustedes afirman en la memoria de presupuestos, estas rotaciones presupuestarias para el ejercicio 2015 no dan cobertura a la línea de actuación encaminadas a fortalecer nuestro tejido empresarial y la búsqueda de la innovación como motor de cambio. Hemos aprobado leyes importantes, leyes como la ley de emprendedores, leyes como la del apoyo a la artesanía. Y, tristemente, hoy nos encontramos con lo que le advertíamos en el debate en este mismo pleno, cuando se aprobaba esta ley, con presupuestos incapaces de dar respuesta a su desarrollo. No podemos avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y social basado en las ventajas competitivas de la región si recortamos en innovación y desarrollo tecnológico. Como ya he mencionado, en esta legislatura ha visto disminuidos sus presupuestos en más de medio millón de euros. Ya han llevado a su mínima expresión los programas, como es la investigación científica, que pierde 5,2 millones de euros en una sola legislatura, reduciéndose más del 50 %. Permítame también que le mencione lo que usted ha mencionado a la Fundación Seneca, que ha visto en esta legislatura disminuida la aportación para sus gastos de funcionamiento en más de un 25 %, pasando de 670.000 euros en 2011 a 490.000 euros en 2015. La aportación a dicha Fundación para su plan de acción anual ha sido disminuida todavía más, en un 48 %, pasando de los 7.750.000 euros presupuestados en 2011 a 4 millones para 2015. El proyecto de presupuesto, señor consejero, que ustedes presentan para esta consejería, hay que mirarlo con perspectiva. Siempre todo en esta vida hay que mirarlo con perspectiva. Los presupuestos también, y estamos dentro de la misma legislatura de 2011. Hay que mirarlo con perspectiva porque, cuando ustedes parecen satisfechos y se complacen por las pocas partidas en las que no han recortado en el último ejercicio y pretenden que el resto no recordemos lo que han hecho en ejercicios anteriores. Cuando me refiero al resto, no me refiero al resto de grupos políticos, sino al resto de la ciudadanía. Esto es como aquellos alcaldes y, créanme, conozco algunos, que el mismo año en el que ganan las elecciones aumentan el IBI en un 50 % y luego en los mítines de campaña para las próximas elecciones se van a gloria de haberlo reducido un 10 % o de no haberlo tocado durante tres años. Esto, en una sociedad cada vez más crítica y más conocedora de la política, ya no vale, señor consejero. En cuanto al presupuesto del INFO, instrumento muy bien definido y clave para lograr los objetivos de la consejería, hemos visto cómo, en épocas de bonanza, cuando quizás las empresas no necesitaban menos a la Administración Pública, contaban con un mayor presupuesto, pero para el desarrollo de actividades propias. Y hoy, es más necesario que nunca, cuenta con un presupuesto mucho más ajustado. En estos momentos no está comportándose como un instrumento de apoyo a la economía regional, sé que tiene muy buena voluntad, pero queremos resultados, señor consejero. Queremos resultados, y queremos saber cuántas empresas consolida el INFO, cuántas empresas ayuda a crear y a consolidarse, y, en definitiva, cuántos empleos crea. Y explíquenos, señor consejero, por qué suprime por completo las aportaciones a los centros tecnológicos de nuestra región y al Parque Científico de Murcia, que están dotados con cero euros. También vemos cómo se reducen de forma considerable las aportaciones para el desarrollo de la economía digital, que pasa de 700 euros a 140.000 euros a 510.000 euros, así como la promoción del crecimiento y la consolidación de las pymes, que pasa de contar con una partida de 140.000 euros a disponer de 25.000 euros. Difícilmente está teniendo la ley de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la región si estos van a ser los presupuestos definitivos. Y termino, señor consejero. Estamos en una consejería clave para la recuperación económica, para la reactivación de la economía y para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa. Y la complacencia, bien sabe usted, que no nos ayuda a avanzar y a ser justos con la realidad socioeconómica de nuestra región. Espero que en el proceso de enmienda sean ustedes capaces de reaccionar. La pequeña y mediana empresa, como usted sabe, la artesanía, las energías renovables, el comercio y la reactivación industrial, así como la consiguiente internacionalización de estas empresas, son ámbitos de actuación que no solo sino dotados de medios y de recursos. Y con esta evolución presupuestaria, señor consejero, podemos hablar de una legislatura perdida, aunque han hecho ustedes, insisto, esfuerzos en este último año. Los datos son la realidad más absoluta, son la realidad más objetiva y es la única realidad en unos presupuestos. Y con estas cifras insuficientes perdemos todos, no solo los que estamos aquí, sino todos los ciudadanos de la región. Gracias, señora Clavero. Señor Martínez Bernard, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente.